Salud la barra, acá Tabaré y Llamandú de la Catalina con muchas ganas de invitarlos a todos a que participen en una noche preciosa del 14 de junio en el Sodro junto a la Arbanua Carrero. La Arbanua Carrero y la Catalina junto a ustedes en el Sodro. Y además, lo más importante es que todo lo recaudado va a ir para aldeas infantiles. Un beso grande, salud la flota. Chau. Agarrate Catalina y la Arbanua Carrero en un concierto único. Entradas en venta en Ticantel y boleterías de la sala. Financia OCA 2 Pagos.